Mi nombre es Alejandra Bayón y soy cofundadora del Proyecto de la Madre. El Proyecto de la Madre comenzó como un archivo virtual y hoy en día es un grupo de investigación que mezcla investigación académica y periodística sobre el tema de las esterilizaciones forzadas. Es un caso bastante complejo que involucra a más de 300.000 personas entre varones y mujeres pero que afectó muchísimo más a mujeres campesinas, descendientes de pueblos originarios, migrantes y que se dio en la década de los 90 en Perú. Como ya sabemos hoy, este programa fue un programa más bien de control poblacional y de control poblacional de una población específica además, no de control poblacional en general. Las denuncias vinieron de parte de médicos, de párrocos, de enfermeras pero sobre todo de las principales afectadas y sus familiares. Desde 1996 que inicia el programa se inicia una resistencia y una búsqueda por justicia, verdad y reparación que se ha prolongado por más de dos décadas y que hasta el día de hoy las mujeres siguen esperando el ansiado juicio. El archivo PNCRPF nace en el año 2011. Son las siglas del programa, Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Entonces el archivo nace para ver si es que esta hipótesis, si este archivo podía ayudar a que la población en general, la sociedad en general, que quisiera saber más sobre el caso pudiera entender o aproximarse a la realidad de la situación, de lo que se vivió. Como la iniciativa partió un poco de mí sola, entonces yo tenía que utilizar las herramientas que podía manejar para poder ser autónoma y no depender. Entonces WordPress era algo que era muy fácil para mí de usar. El blog al principio también funcionó como un espacio para poder compartir los avances de las investigaciones de lo que después se convierte en este libro. Y ya una vez que el libro se edita y se publica, el archivo pasa a ser un contenedor de las fuentes y las referencias de todas estas investigaciones. El proyecto La Madre surge en la carretera, en la carretera a Pichanaki, junto con Melissa Goitizolo y con Natalia Sánchez. Ya el archivo tenía una gran experiencia. Había muchas personas que lo visitaban, entonces era importante que el archivo pasara. O en todo caso yo sentí esa necesidad de que el archivo ya estaba listo para poder dar un paso más en cuanto a la vigencia de la información. No solamente en compilar información, sino también que esta información pudiera ser vigente y se pudiera producir nueva investigación. Y por otra parte, de pasar de una situación más personal a una situación colectiva. El tema de la investigación es un tema muy duro también. Y para comunicarlo hemos dado mucha importancia al diseño y al arte, a las fotografías de autor, etc. En unas partes tenemos todo lo que son entrevistas, que es mucho más textual. Hay otra parte que tiene que ver con un traslado del archivo PNCRPF hacia ya el proyecto de la madre. Y estas inclusiones del archivo también tienen otros formatos. Las otras plataformas que usamos también son las redes sociales. A partir de la madre ya el proyecto tiene Facebook, Twitter e Instagram. Internamente usamos también Telegram para comunicarnos entre nosotros y videoconferencias, ya que las integrantes del proyecto muchas de ellas no viven en el mismo país, ni en el mismo continente. Entonces, mucha de la comunicación, casi en total de la comunicación se da de manera virtual y gracias a la tecnología. Nosotros también tenemos una forma más segura de comunicarnos internamente y hemos tomado también todas las precauciones de seguridad que tienen que ver con, bueno, que no las puedo revelar por justamente temas de seguridad, pero que son, es decir, que el proyecto está pensado de esa manera, está protegido. El contexto es el que es un problema constante en el sentido de la información masiva de fake news con respecto al tema, todas las campañas políticas que hay detrás para insistir con el tema de discriminación de las mujeres y que las mujeres esterilizadas no están diciendo la verdad o, en fin, distorsionar, bueno, si no hubieran internet ni las herramientas, softwares de tecnología para comunicarnos entre nosotras, es decir, para nosotros es básico, ¿no? Porque, como expliqué antes, el mismo grupo, el mismo colectivo se comunica a través de internet. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, si bien las investigaciones, debido a que el compromiso de cada una está, podrían igual hacerse, el problema o lo que más bien internet facilita es la comunicación hacia poder ampliar y poder difundir, ¿no? Entonces, sin internet se podría pensar, pues, en publicaciones en papel que, por supuesto, serían mucho más caras, mucho menos accesibles Tampoco podrían ser en dos idiomas, como esta en la página web de La Madre, ¿no? Porque eso también sería un costo más elevado Es decir, el proyecto es un proyecto ad honorem, ¿no? En donde venimos trabajando sin fondos o con los recursos que simplemente entre todas ponemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la economía del proyecto está sometida al compromiso del proyecto, ¿no? Y eso es algo que internet nos permite hacer Y eso es algo que nos permite hacer